El fin que llega a mí, está la espera, el fin que sabe que el fin, está muy cerca, en ella de alegría velé, hay una senda, por ella van los que creen. Cuarto Domingo de Adviento, del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo del 39 al 45. En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz exclamó, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuando te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Uno de los rasgos más característicos del amor cristiano es saber acudir junto a quien puede estar necesitando nuestra presencia. Ese es el primer gesto de María después de acoger con fe la misión de ser madre del Salvador, ponerse en camino y marchar a prisa junto a otra mujer que necesita en estos momentos su cercanía. Hay una manera de amar que debemos recuperar en nuestros días, y que consiste en visitar a quien se encuentra hundido en la soledad, bloqueado por la depresión, atrapado por la enfermedad, o sencillamente vacío de toda alegría y esperanza de vida. Estamos construyendo una sociedad hecha solo para los fuertes, los agraciados, los jóvenes, los sanos, y los que son capaces de gozar y disfrutar de la vida. Reunimos a los niños en las guarderías, instalamos a los enfermos en las clínicas y hospitales, guardamos a nuestros ancianos en asilos, o los abandonamos, encerramos a los delincuentes a las cárceles, y ponemos a los drogadictos bajo vigilancia. Así todo nos parece que está en orden. Cada uno recibirá ahí la atención que necesita, y los sanos y fuertes nos podremos dedicar con más tranquilidad a trabajar, y disfrutar de la vida sin ser molestados. Entonces procuramos rodearnos de personas simpáticas y sin problemas, que no pongan en peligro nuestro bienestar. Convertimos la amistad y el amor en un intercambio mutuo de favores, y logramos vivir bastante satisfechos. Solo que así no es posible experimentar la alegría de contagiar. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Yatmaikor Campuzano. ...y dar vida. Se explica que muchos, aún habiendo logrado un nivel elevado de bienestar y tranquilidad, tengan la impresión de que viven sin vivir y que la vida se les escapa aburridamente entre las manos. El que cree en la encarnación de un Dios que ha querido compartir nuestra vida y acompañarnos en nuestra indigencia, se siente llamado a vivir de otra manera. No se trata de hacer cosas grandes, quizás sencillamente ofrecer nuestra amistad a ese vecino o vecina hundido en la pobreza o la soledad y la desconfianza. Está cerca de ese joven que no encuentra sentido su vida. Tener paciencia con ese anciano que busca ser escuchado por alguien. Estar junto a esos padres que tienen a su hijo en la cárcel. Alegrar el rostro de ese niño solitario marcado por la separación de sus padres, etc. Este amor que nos hace tomar parte en las cargas y el peso que tiene que soportar el hermano es un amor salvador, pues libera de la soledad e introduce una esperanza y alegría nueva en quien sufre, pero se siente acompañado en su dolor. Por eso Pascal se atreve a decir nadie es tan feliz como un cristiano auténtico. Muchos piensan que tal vez la fe no tiene nada que ver con la felicidad, pero no es así. Más bien solamente los que creen en verdad en el Señor, que el Señor los bendiga. No hay respuesta Los que soñáis y esperáis La buena nueva Abrir las puertas al niño Que está muy cerca El Señor cerca está La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo, suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.